No sé trabajar solo, no puedo. Es por hoy, me iría solo. El ciclo de cine argentino cierra su edición con una de las mejores películas del país. Así que necesitas a alguien que te venga la mercadería. 450 lucas. ¿Dónde está la trampa? Es una oportunidad, una sola, una en un millón en toda tu vida. Nueve reinas, sin cortes comerciales. Sábado 4, On Direct TV. Sábado 4, On Direct TV.